El caso de Veracruz tiene un extraordinario gobernador, ahora muy atacado en estos días, porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces, lo hizo bien, sin embargo se le lanzaron muy fuerte, pero ya llevaba mucho tiempo, para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García. Se había padecido de gobernadores corruptos, irresponsables, mediocres, uno tras otro. Y ahora llega a Cuitláhuac y es distinto, nada más para decirlo con mucha claridad. No es rata, no es corrupto y eso hace la diferencia, porque un buen gobierno depende en más del 90 por ciento de la honestidad de los gobernantes. Ya todo lo demás es accesorio, es complementario, pero lo importante es la honestidad. O sea, si llega un gobernador con el único propósito de robar, imagínense qué se puede hacer. Y eso es lo que pasaba en Veracruz, un estado rico con pueblo pobre, porque todos se lo robaban. No, 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 no.